Bueno, yo conocí Barrio Adentro, una vez afuera de mi puerta, estaba yo afuera vendiendo dulces con mi mamá y pasó la directora Betty y venía con mucha gente, entonces ella fue la que me dio la oportunidad de meterme al programa. Yo no, ¿cómo se dice? Yo no comunicaba con otras personas, yo nada más llegaba y asaltaba y me metía en drogas y nada que socializarme con la sociedad, entonces ahorita socializarme con otras personas se me hace muy agradable y la verdad, cuando hay barrio adentro, también rescatamos a los jóvenes que están en las calles metiéndose drogas, vendiendo, haciendo cosas que no deben de hacer, los metemos y los rescatamos. Ya pienso diferente, ya hablo mejor con las personas, ya no tengo miedo de que me vayan a reconocer por X o X cosas que yo haya hecho, ya puedo salir a la calle y salir libremente y levantar la cara. Yo los invito a que se metan a Barrio Adentro y a Incubes, porque pues ahora así como que dicen las y los jóvenes unimos el barrio.